Hola a todos, bienvenidos a mi cocina Hoy tenemos a una invitada muy especial Ella es Sandy de Cocina Fácil Y nos va a preparar una receta de Halloween Aquí os dejo su canal y te doy las gracias Sandy Por compartir una vez más una de tus riquísimas recetas con todos nosotros Hola a todos, mi nombre es Sandy de Cocina Fácil Martina, nuevamente muchísimas gracias por tenerme aquí en tu canal En verdad es un placer poder compartir con todos ustedes El día de hoy les traigo una receta para el día de brujas Son unos riquísimos brownies de manzana que en verdad están increíbles Son súper fáciles de hacer, el tiempo de preparación y el tiempo de cocción Combinados aproximadamente de unos 30 a 40 minutos Espero que este video les guste, empecemos Encontrarán la lista de ingredientes en la descripción de este video Y también la van a encontrar en mi blog donde pueden imprimir la receta completa Empecemos Precalienta el horno a 180 grados centígrados Son 350 grados Fahrenheit Vamos a combinar la harina con la canela, la sal, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio Y también el cacao en polvo Revuelvan bien hasta que todo esté bien mezclado y reserven esto por un momento Ahora en una batidora eléctrica vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar morena y los huevos Vamos a agregar los huevos uno a la vez y mezclando cada huevo por unos 30 segundos antes de agregar el siguiente Ya que el último huevo quede bien mezclado con los ingredientes Después le vamos a agregar el extracto de vainilla y también le vamos a agregar el puré de manzana Como pueden ver estoy batiendo todo a velocidad media Para esta receta no necesitamos a que la mantequilla se ponga cremosa solamente queremos mezclar todo junto Así que por eso estoy agregando ingrediente tras ingrediente sin mezclar mucho Vamos a mezclar esto por aproximadamente unos 40 segundos o un minuto para que todo quede bien combinado Como pueden ver la mezcla de los líquidos está algo grumosa porque no batimos mucho la mantequilla Pero no se preocupen así debe de quedar así está perfectamente para hacer los brownies Para el siguiente paso ya no vamos a utilizar la batidora Ahora sobre la mezcla de la mantequilla vamos a cernir la mezcla de la harina y el cacao Y con una espátula vamos a revolver para que todo quede bien incorporado en una masa suave Tengan cuidado de no mezclar de más solamente quieren incorporar los ingredientes líquidos a los ingredientes secos Pero sin mezclar de más Ya que los ingredientes estén combinados ahora vamos a engrasar y a enharinar nuestro molde Yo estoy utilizando un molde de 17.5 x 28 cm pero pueden utilizar un molde más grande Para que los brownies no les queden tan grandes Ya que el molde esté preparado ahora vacíen la mezcla de los brownies en el molde Y con la espátula suavicen la superficie para que les quede pareja Y ahora si vamos a unir los brownies a 180ºC por unos 20 o 25 minutos o hasta que estén bien cocidos No los cozan de más, los brownies por lo general están listos en 20 minutos Sabrán que los brownies están listos cuando inserten un palillo en el centro Y este salga con un poquito de migajas de pan Y ya que los brownies estén listos van a dejar que se enfríen completamente para poder decorarlos Aquí tengo el brownie ya frío, como pueden ver ya lo corté por la mitad también para hacer los brownies Y después voy a cortar cada mitad en tercios para que me quede en rectángulos Para decorar los brownies también estoy utilizando chocolate semidulce Estoy utilizando aproximadamente un tercio de taza de chispas de chocolate semidulces Y las voy a derretir, solamente las voy a colocar en el microondas por 30 segundos Después de 30 segundos las voy a revolver un poquito y las voy a meter otra vez al microondas por otros 30 segundos Y así sucesivamente hasta que queden bien derretidas También estoy utilizando estos esqueletos de chocolate blanco Para hacer los esqueletos compré un molde en Michaels que me costó 99 centavos Y traía los orificios para el esqueleto y solamente derretí un poquito de chocolate Y lo vacié en el molde y después los refrigeré para que se queden sólidos Y ya después están listos Ahora voy a cortar un poquito del contorno de los brownies Solamente un poquito el contorno Y después voy a desmoronar esto para que me queden migajas Las migajas son para decoración, las voy a utilizar como si fueran un poquito de tierra Y ahora sí voy a decorarlos Aquí ya tengo el chocolate derretido Ahora con un cuchillo pequeño o con una cuchara vamos a embarrar el chocolate derretido sobre la superficie de los brownies Solamente en la superficie y solamente es un poquito, es una capa delgada de chocolate El chocolate solamente nos ayudará a mantener las migajas pegadas al brownie y también nos va a ayudar a que el esqueleto no se mueva de lugar Después de agregar el chocolate derretido ahora los vamos a decorar con los esqueletos de chocolate blanco Pueden agregar el chocolate blanco como ustedes quieran Quieren dar el efecto como si el esqueleto estuviera tratando de salirse de la tumba Así que sean creativas y agreguen tantos huesitos de chocolate como ustedes quieran Y después de esto vamos a espolvorear las migajas del brownie Sobre los esqueletos, sobre los pastelitos Pueden agregar tanta migaja como ustedes crean necesario Como les digo las migajas de pan darán el efecto de que es tierra Como si fuera la tierra que los esqueletos están excavando para poder salirse de la tumba Para hacer la lápida solamente estoy utilizando estas galletas de chocolate Y también voy a embarrar la superficie de la galleta con un poquito de chocolate Solamente un poquito de chocolate para suavizar la superficie Y después de esto voy a escribir algo sobre la lápida, sobre la galleta Y solamente estoy poniendo RIP que es resting peace en inglés Descansa en paz en español Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran Pueden poner un nombre o pueden poner una cruz o unas flores Lo que ustedes quieran, sean creativas Entonces ya la lápida quedó decorada También el brownie ya está decorado Ahora los vamos a juntar Y para que la lápida se adhiera al brownie Solamente le vamos a agregar un poquito más de chocolate Solamente le vamos a agregar un poquito de chocolate En la parte inferior de la galleta Y vamos a juntar la lápida con la tumba O vamos a juntar la galleta con el brownie Y vamos a presionar un poquito para que quede pegado Y eso es todo, así es como quedan nuestras tumbas Como pueden ver se ven súper bonitas Y además que los brownies están deliciosos En verdad que se los recomiendo muchísimo Están perfectos para su fiesta del día de brujas Buen provecho Espero que esta receta les haya gustado Y nuevamente quiero invitarlos a que me visiten en mi canal Se llama Easy Cooking with Sandy El enlace está por aquí abajo Y también se los voy a dejar por aquí arriba Para que vayan y me visiten Y se suscriban a mi canal si es que les gusta Y nuevamente Martina, muchísimas gracias por tenerme en tu canal Y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención Y nos vemos pronto Bye bye! Te doy las gracias de nuevo Sandy Por habernos hecho este riquísimo brownie Si os ha gustado Dadle manita arriba Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego!